¿Qué es el diseño de Confidencial? 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 Es decir, a través de internet en línea, los programas de televisión como este, es decir, a las 8 de la noche la gente esperamos que el próximo lunes lo pueda ver directamente en el sitio de Confidencial, igual esta semana e igual el programa de Humo. Es decir, vos fuiste el gran beneficiario entonces con la renuncia de Molina. No vos pues, los lectores de Confidencial. Me alegra mucho por Molina, ¿viste? Porque en realidad los espacios en Nicaragua se reducen más cada día y él requería una autopista para poder desplegar toda su creatividad y todo su ingenio. Yo creo que es importante que los espacios se mantengan abiertos, que la gente que se ha abierto, que ha establecido una conexión con sus audiencias, como es el caso de Don Ofre Guevara, también columnista que desde hace un par de semanas está con nosotros. Y Molina, esperamos que el público lo siga, porque las audiencias así son. Pero termino con dos cosas más. Vamos a abrir una nueva sección que se llama Crónica, Investigación, Reportaje para agrupar los trabajos de fondo de Confidencial. Y vamos a darle también más espacio a la sección de notas relacionadas con espectáculos, cultura, vida y ocio, la guía, información práctica. Son varios cambios y estamos abiertos obviamente a las críticas, a los comentarios. Esperamos que todo esté listo para que el próximo lunes este nuevo relanzamiento, tal vez un poco ambicioso, pero yo diría que es un paso importante. Es una nueva etapa en la trayectoria de Confidencial. Veremos entonces. Estaremos atentos y esperamos a ver cómo Molina empieza a deleitarnos a nosotros domingo a domingo o la caricatura diaria que va a ofrecer en la edición digital. No, es una caricatura diaria y al mismo tiempo un trabajo especial los días domingo, que también lo vamos a reproducir en la edición impresa y otras cosas que están en proceso. Simplemente estamos iniciando una relación sobre la base de una coincidencia de que se necesita un espacio para poder ejercer, en este caso, el periodismo crítico, su creatividad, la sátira política, sin ninguna clase de cortapisa. Eso es lo que se necesita y lo que realmente perdió el nuevo diario. Bueno, de alguna manera los nicaragüenses van a seguir disfrutándolo. Eso para mí es sumamente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!